Está con nosotros Jorge Difonso, diputado provincial justamente, ex intendente del departamento de San Carlos. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir la mesa. Alguna vez vino Difonso acá y planteó el tema del tren y yo dije... Sarasa. Bueno, no Sarasa porque... No, no, que lo dijera él. Pero digo, qué utopía, cómo se le va a ocurrir... Y ahí está el tren, ojalá se complete y que pueda llegar en diciembre aquí a Mendoza. Y ahora ustedes han planteado otra idea que yo creo que es saludable. El tema es cómo ponerla en práctica, poder utilizar, en este caso, la energía limpia, la energía termosolar... Y quizás cómo ir reconvirtiéndonos hacia otro tipo de energía. Tal cual. Esta propuesta surge de la situación de Mendoza. Tenemos los informes objetivos de todos los organismos técnicos de nuestras universidades que hablan de la sequía. Uno habla con cualquier productor o con cualquier persona que vive en Mendoza y ve la escasez de agua, tanto en los domicilios como en las fincas como en la industria. Entonces, a partir de ahí, buscamos cuál va a ser el futuro de Mendoza si no tiene agua para la generación de energía, por ejemplo, también. Entonces, ahí recurrimos a la universidad, hablamos con profesionales y diseñamos una propuesta que es la energía termosolar. ¿Por qué esto puede poner en valor ciertos sectores geográficos de la provincia que hoy están? Porque, obviamente, el agua la tiene un sector de la provincia y otro sector que está totalmente ajeno. Y a través del agua se genera energía, por eso los diques, bueno, todo lo que conocemos. Ahora, con la energía solar, se me ocurre pensarnos en La Valle, por ejemplo. Es que La Valle es un lugar... Tenemos que tener un caudal muy importante. Exactamente. La Valle es uno de los lugares propicios por la irradiación solar. Lo mismo que, bueno, en el Gran Mendoza, la zona de Valleduco, la zona del sur, San Rafael, Malarue. Tenemos una gran oportunidad por el cinturón solar, que lo hemos expresado con gráficos y mapas en nuestro proyecto, que es apto para desarrollar este tipo de energía limpia, que es sustentable, que elimina la generación energética con elementos no renovables, como puede ser el petróleo, el carbón, el gas, y pasar a uno sustentable, nos da la posibilidad de que sea Mendoza la pionera en empezar a desarrollar este tipo de energía, generación de pymes, generación de nuevas profesiones. Porque esto va a venir, o sea, en el país esto indudablemente va a venir. ¿No hay algo que empalmira de esto, Jorge? Está el Pacífico, claro. Hay una YPF, creo, también. Es un centro fotovoltaico, pero eso... YPF como que se está intentando reconvertir de productor de petróleo y demás en energía, en una empresa de energía y apuntando a energías limpias. Pero nosotros lo que planteamos concretamente ahora es un modelo que se ha desarrollado, sobre todo en España, que ha hecho punta, y en Estados Unidos. Es decir, no estamos inventando algo. Es algo que existe y funciona en otros lugares, que ha generado empleo, y sobre todo genera energía en zonas donde no hay agua. California, que es muy parecido a la parte de Mendoza, el clima, la zona de Sevilla, en España, que han sido punta, han generado empleo, pero además creo que tenemos que empezar a mirar en 10, 15 años adelante. Hoy los volúmenes de nuestros ríos están a menos del 50% de lo que traía el caudal histórico. ¿Pero cómo se genera esa energía termosolar? Es una energía que es por irradiación solar, pero no es a través de los paneles que todos conocemos. Porque, perdón, dejame hacer una aclaración. Lo que vos decís de Palmira, que es PASIP, y cuando vamos a San Martín lo vemos, que están todos esos paneles, no es exactamente eso. No, no, es con espejos que se irradian sobre una torre de más de 100 metros de altura. Es como un efecto, cuando, ¿se acuerdan en la escuela cuando ponían el tema de la lupa en el papel? Bueno, en esto con el espejo se irradia en una torre, la torre calienta agua que se evapora y hace andar la turbina que genera la energía. Esto nos da la posibilidad de conectarlo en cualquier lugar cercano, para no tener que transportarla. La energía, una vez que la generás, tenés que transportarla hacia una planta que la conecte al sistema interconectado. Este punto te da la posibilidad de generar esto cerca de estos lugares, para no tener que transportar tanto, es decir, es más económico, pero además te permite desarrollar una industria, innovar en una situación de energía que viene, que va a entrar. Sería el primer ejemplo en el país. ¿Lo imagina usted como una empresa estatal? ¿Por qué no? Sí, sí. Además en Mendoza tenemos, bueno, la empresa estatal que es Emesa, tenemos la situación de IMSA que hoy Mendoza tiene parte, tenemos la posibilidad del potasio, que al calentar las sales nos permite, y esto a diferencia de los paneles que preguntabas recién, el panel te genera mientras tenés luz, o sea en la parte del día. Con este sistema, trabajando, la puede concentrar a través de las sales y puede estar generando también incluso en la noche. ¿Esto es algo parecido al Pieroyer de Malargue, que tienen los espejos esos gigantes? Bueno, va por el lado de los espejos. En realidad capturan rayos cósmicos, pero... Sí, sí, es un sistema que captura el rayo solar, los espejos también se pueden conseguir, y los vidrios se pueden conseguir en nuestra región. O sea, los producimos nosotros. Todo, todo, el 100% para desarrollarla la podemos producir en la Argentina. ¿Y qué costo? A ver, en términos ecológicos, lógicamente superlativo, pero en el tema costos, por ejemplo, sabemos que para una casa reconvertir a paneles solares, en ese caso es muy cara la instalación, después lo amortizás en el tiempo. En la boleta de la luz, básicamente. En este caso, ¿qué costos tiene? Mira, los costos ayer los expresamos con los profesionales que nos ayudaron a presentar el proyecto y que nos han ayudado a elaborarlo, en donde los costos son casi iguales que la elaboración o la construcción de un dique, que tiene que ver con energía hidroeléctrica. Entonces, nos permitiría con el tiempo avanzar y tener una amortización mucho mayor. La generación de energía es prácticamente igual, es decir, pasamos de un sistema... Con una torre, digamos. Con una sola torre, y nos permite generar varias torres en todas las regiones que hablábamos recién. Entonces, incluso permite este sistema hacerlo a escala más chiquito para una industria en particular. Lógicamente, en otra medida, en otra escala. Pero nosotros entendemos que Mendoza tiene que garantizar cómo va a administrar, cómo va a inyectar energía para el funcionamiento normal de toda la provincia cuando los niveles de los ríos, que son la principal fuente energética que hoy tenemos, siga bajando y no tengamos agua. ¿Cómo generar? Se genera fundamentalmente energía eléctrica. Fundamentalmente, sí. Que después se puede utilizar, no sé, si tenés un auto eléctrico o lo que fuera, una moto eléctrica. O sea, si llegara eventualmente a tu casa, vos la usás para todo lo que implica la energía eléctrica. Ahí están hablando en el proyecto, según los datos de otros lugares, entre 60 y 140 mil hogares. Por torre. Por torre. Por torre. Entonces, entendemos que es muy interesante, que Mendoza tiene que poner una ficha fuerte ahí porque es generación de empleo, nuevas pymes, estar innovando en el país que todavía no hay ningún esquema desarrollado. Jorge, y hay... bueno, ustedes el proyecto lo muestran. Bueno, estaría bueno que lo cuentes acá. Ese mapa o ese sector justamente en donde impacta de otra manera el sol, claramente. Sí, por ejemplo. Uno piensa que en todo el lado es lo mismo y no es lo mismo. No, no, no. Tenés los grados con relación al Ecuador. Y hacían la comparación de California, que es donde funciona el primer sistema. Nosotros en el video que presentamos ayer ponemos testimonios de Clinton en su momento en Estados Unidos, después de Obama, que hizo una continuidad de la política. Que eso también me parece que es bueno ponerlo. Es decir, nosotros planteamos incorporar algo en el presupuesto que se está tratando ahora en la legislatura para el 2023, pero que tenga también una partida para el 2024 y 2025, independientemente de quién sea el futuro gobernador, que tenga ya una política de Estado-Mendoza en el desarrollo de este tipo de energía. Y me parece, Jorge, que van a tener que empezar, de verdad, ¿no? Todos ustedes que son nuestros representantes a pensar de esa manera en ciertos temas. No puede ser que el que venga, venga con otro librito y cambie todo. Bueno, y respecto de los grados técnicos que vos decías, Mendoza está a 32 grados de latitud sur del Ecuador. California está a 35, o sea que tendría incluso un par de ventajas. Y en el cinturón que se ve la radiación, hemos puesto mapas en el proyecto, el mapa de calor es prácticamente igual al de California, al de Sevilla, donde han desarrollado realmente un esquema muy importante en España. Y en Chile están en desarrollo, no están ya operativos, pero están en desarrollo en la zona norte porque tampoco hay agua. Recordemos que en Chile hoy hay más de 200 municipios en emergencia hídrica. Es decir, con restricción horaria, es decir, en tal hora vos no podés usar el agua ni para consumo, ni para bañarte, ni nada. Claro, el tema del agua es un problema.